...de Radio y Televisión de Gerencia para todos, para que nos compartan en sus redes sociales. Y después vamos a hablar sobre la máquina financiera, la construcción de esa máquina que cualquier persona puede comenzar desde cualquier tamaño, familias, individuos, personas que ya están trabajando, pueden realizar esa máquina financiera. Lo primero es buscar esa idea que recomendamos aquí, que se...